Con todos los requisitos, y se los voy a describir, nosotros lavamos, desinfectamos todas las partes vitales y fundamentales de San Francisco de Magorí, parqueos de supermercados, hospitales, hospitales desde el de Aguayo hasta todos los hospitales, Avenida Libertad, Bienvenido Fuerte Duarte. Nosotros hicimos un operativo desde la Castillo hasta la cervecería Presidente, incluyendo todos los bancos y supermercados, desinfectando el área, pero no solamente eso, mandando un mensaje de que la gente respete la distancia, la mascarilla para preservar y combatir esa pandemia. Y tenemos que seguir ahora con el nuevo gobierno. Lo vamos a seguir tal vez ahora más eficiente, porque voy a tener más confianza y más coordinación con las autoridades que son del propio partido mío. Entonces, la tormenta está en la luz del día. Han pasado dos ya, eso conlleva, gastos e inversiones que no están presupuestados ahí en ese presupuesto, para que la gente entienda cómo es la cosa. Y hay algo que yo le quiero decir, y es para bien y hasta para alegría mía. Pero fíjense una cosa, de 24 funcionarios, 24 funcionarios que hay aquí, 22 se van para el gobierno. Y se lo voy a leer, pregúntenselo a ellos mismos. Pregúntenselo a ellos mismos. Mire, Xiomara, Secretaria General aquí, nuestra honorable y flamante gobernadora. Xiomara Cortés, mírala ahí. No. Xiomara Hernández va para un cargo para el gobierno y es encargada de protocolo aquí. Pregúntale a ella si es mentira mía. Antigua, el doctor Moronta, Alodia, Pélez, Canela, Berenice Catellano, el doctor Rodríguez, ya es para honor de nosotros, director regional de salud. Kevin Grullón, José Sánchez, Jochi Gil, Jochi Bín, Ramón Díaz, Alodia. Todo eso va para el gobierno, para alegría, para el bienestar de esta provincia y del país. Entonces, yo estoy en un proceso difícil. ¿Qué voy a tener que hacer? Comenzar de nuevo, porque se van todos los funcionarios de aquí. Y ellos se han ganado eso. Y tienen capacidad para crecer y ir a otros cargos de más importancia que el que desempeñan aquí. No dudan ustedes que la propia ingeniera la llamen de un organismo del Estado. Esa situación yo la estoy viviendo, pero estamos dando los servicios. Porque puedo decir que San Francisco de Macorri está clasificada como de las 10 ciudades más limpias en la actualidad de la República Dominicana. Y esa es una verdad, no es una mentira. Entonces, fíjense ustedes. Vamos a suponer que yo hubiera solicitado 5 millones de pesos solamente para semáforos. Oh, pero aquí todas las obras que se han hecho y se hacen están bajo un presupuesto y están que han sido concursadas bajo todas las reglas de la ley. Y como aquí esto está abierto para investigar, nadie puede hacer un presupuesto de 3 millones para invertir uno solo. Eso no es posible porque eso es corrupción. Y transparencia es parte de lo que yo vendí en mi campaña hacia este ayuntamiento. Aclarado eso, que yo creo que puedo aclarar muchas cosas más, pero creo que he dicho lo suficiente. Fíjense ustedes, cuando ustedes revisen esto que yo les voy a entregar, que con excepción del puente de la salida de Nagua, que se eliminó esa obra, en ese listado de obras no hay una sola obra de altos valores. Ustedes la van a estudiar, pues yo les voy a entregar. Si no, muchas obras. Y que en la actualidad le dimos órdenes y va a los distintos barrios. Usted va a ver que en este momento hay 20 obras en ejecución. Encementado de calle, acericontenes, funerarias en Vitervalle, y distintas obras que están aquí detalladas. Y ahora, cuando me sienta con el director de presupuesto, para ver la previsión de lo que va a entrar de aquí a diciembre, vamos a soltar otro grupo de obras. Los presupuestos del ayuntamiento no alcanzan para todo lo que debe hacerse en San Francisco de Magdalena. Pero yo anuncio que tengo pendiente de una reunión con el señor ministro de Obras Públicas para que el gobierno cumpla con San Francisco, le dé un pie de amigo al ayuntamiento, y vamos a ejecutar unas cuantas obras que las vamos a anunciar más luego cuando yo, como miembro de la Federación Dominicana del Municipio, tengamos la reunión con el señor ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Aclarado eso, informándole de los funcionarios que van para otros lugares, que ahí deje porque se van muchos choferes y miembros de seguridad porque en esas instituciones que ellos aspiran ganan más que aquí porque los sueldos allá son superiores. y por eso es que la mayoría se va. Le voy a anunciar lo más importante, porque es una aclaración administrativa que yo estaba haciendo con ustedes, informándole de los puertos. Ahora yo le voy a anunciar parte de lo que es mi programa municipal de gobierno. Usted sabe que yo hablé mucho y está en el punto 2 de mi programa de gobierno, en lo que lo han tenido, y yo se lo doy, de seguridad ciudadana. De lo que yo me hablé fue de seguridad ciudadana, aparte de las obras. Juventud, arte, cultura. Ya yo voy a estar en contacto con el ministro de Cultura para la reapertura de la Escuela de Bellas Artes aquí y darle salida a esa, si no lo va a asumir al ayuntamiento. Pero el programa de seguridad ciudadana próximamente le voy a dar la fecha cuando comienza eso. Porque hay un programa, San Francisco de Magorís fue elegida entre cinco municipios modelos para ese programa ejecutar. tal como yo lo anunciaba y lo prometía como alcalde, una comisión amplia donde esté la gobernadora, el jefe de la policía, el jefe del ejército, todos los directores de los distintos departamentos de gobierno encabezados por el ayuntamiento para hacer un programa de seguridad ciudadana a favor de los ciudadanos y su seguridad en San Francisco de Magorís. Pero entre los cinco municipios que yo estoy hablando, a través de la Fundación Institucionalidad y Justicia, finjo y patrocinada por la Embajada de los Estados Unidos, aquí se va a iniciar un programa para ser implementado, pero primero orientado y capacitando los participantes para ejecutar en San Francisco de Magorís y hacer de San Francisco de Magorís una de las ciudades más seguras de la República Dominicana. Eso va ligado con este decreto el 121-13 donde ustedes ven muy claramente que ante el deterioro de la delincuencia, asalto, atraco, criminalidad, este es el programa más importante a implementar y hay un decreto que emitió el gobierno pasado que incluye eso porque esto no es coincidencia, yo se lo voy a dejar para que lo vean, véanlo ahí donde dice Seguridad Ciudadana, véanlo ahí en mi programa de gobierno municipal que coincide con este decreto y entonces como lo que queremos es que las cosas se hagan bien, vamos a integrar a todo el mundo fundamentalmente la sociedad se ve para comenzar este curso y después la ejecución de este plan de Seguridad Ciudadana que reitero está asesorado por fin y va a estar respaldada por la Embajada de los Estados Unidos que nos va a patrocinar los gastos que se lleve ese curso y esas orientaciones era todo para respetar el tiempo cualquier otra cosa que se me haya quedado yo se lo contestaré muchas gracias por su presencia que se me ha quedado Gracias.